Este golpe tan criollito como la palma llanera Me salió del corazón y mi garganta coplera Yo soy un llanero criollo de contesta en un cuarteado de tierras casarareñas Nací en la costa de las Guamas en una casa de palma con la luz de las estrellas Soy campesino andariego, decirlo no me da pena A donde quiera que llego, tengo las puertas abiertas Y mi silla y mi caballo y mi soga de enlazar me acompañan donde quiera En todo el fondo de mi alma, dentro de mi corazón, el amor de una morena Vivo donde haya ganao, marrano, venado y bestia A donde roncan los tigres, desafiando el que se acerca Se mira el indio cerrero persiguiendo al hombre blanco con su malojo de flecha Llevo sangre de su raza, no me da pena decirlo, aquella es mi descendencia Esas tierras colombianas Son de las mayores riquezas Esta es la ganadería La fauna como grandeza Hay grandísimos tesoros que se encuentran en el agua y debajo de la tierra Quien pudiera disfrutarlo si fuera nuestro país, aunque la vida le cuesta Cierto que soy pequeñito Pero de memoria abierta No soy un politiquero Pero si me doy de cuenta De lo bueno y de lo malo y de lo que no me gusta Se los digo con franqueza Me gusta la democracia, el criollismo en Villanueva Siempre ha sido mi propuesta Con la bandera en la mano Cantando al pie de la letra Símbolo de nuestra patria Soy yo quien la representa Reinará la libertad en todito mi país en contra de la violencia Así seguiré cantando a todo grito y pulmón en esta llanura inmensa